PNB Software te felicita por haber tomado la mejor decisión e iniciar el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión veremos que es Drupal y su versión 8 Drupal es un CMS y como comentamos en el video anterior CMS son las siglas en inglés de Sistema de Gestión de Contenidos que nos permite gestionar contenido de una página web sin conocimientos de programación En este curso aprenderán cómo crear todo tipo de aplicaciones web sin conocimiento de programación No utilizaremos programación en este curso Existen muchos CMS, dentro de los más conocidos son Wordpress, Joomla, Magento, Prestashop Drupal en su página oficial, drupal.org, nos muestra toda la información de actualidad de la comunidad Drupal es un CMS y también una comunidad que la enriquece en muchos aspectos y desde distintos puntos de apoyo diseñadores, programadores, empresarios que generan todo tipo de actividades directas e indirectas para mejorar el software que nos permite hacer maravillas como las que podemos descubrir en Drupal Casos de Estudio Aquí están clasificadas algunas de las páginas por categorías De hecho, páginas muy conocidas son hechas con Drupal Entre las cuales, por ejemplo, la página de la Casa Blanca La página de Ubuntu, que es el Linux más utilizado La página de Universal Music, entre otras Aquí las podemos descubrir En la sección About, de Drupal, Slash About Podemos encontrar toda la información útil Por ejemplo, como la historia, los requerimientos de instalación, la licencia Por ejemplo, que nos dice que es gratis Que puedes descargarlo y hacer la aplicación web que necesites Y puedes cobrar por ello Puedes realmente cobrar lo que quieras Lo que cotices y valores todas tus horas de trabajo O sea, diseñando, construyendo un sitio Analizando, corrigiendo problemas Adaptando y extendiendo módulos Y todo ello con una base que te da Drupal Que es muy profesional ya de inicio Drupal, en su versión 8 Nos ofrece más de 200 nuevas características Muchas de ellas las veremos más adelante en este curso Y crearemos una aplicación usando este potencial Drupal nos dice Construye algo increíble Sin más que añadir por el momento Te esperamos en el próximo video Está pronto